¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Qué viejo de la madre! ¡Chica igual que tú! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Con el gran amor de juventud ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Sabrás que tu vestir es original Tu conversación, haz enamorar Dime si quedas, que se atreva la vista Vamos a bailar Dime si quedas, que se atreva la vista Tu mirabas, un pasado, la verdad Volaba y esperanza de besarte Yo te di partir, escuché tu adiós Mamá, 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 mamá Más que tú me encontré, sin corazón Mamá, 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 mamá Y es lo que yo sé que tú llegas, vamos a bailar Mamá, mamá, mamá Yeah, mamá, mamá ¡Gracias!